Frente al colapso total del puente sobre la quebrada de la mica en el sector de la Arcadia ya tenemos personal de la Secretaría de Infraestructura Física haciendo una valoración de lo que debemos hacer en primer lugar será la demolición total de lo que queda del puente para evitar por alguna creciente súbita de la quebrada un represamiento y evitar daños aguas abajo También ya hemos adelantado los permisos con dos propietarios contiguos al área del puente para la apertura del carreteable provisional Trataremos de realizar este transbordo, esta zona de transbordo aguas abajo del sector donde colapsó el puente de manera segura, esto los especialistas lo están evaluando el día de hoy con el personal técnico y de esta manera poder garantizar un paso seguro a todos los peatones fue una de las conclusiones y compromisos con la comunidad del corregimiento de Palermo y de esta manera igualmente esta semana le haremos seguimiento a estos compromisos y a los avances de las intervenciones y actividades pretendientes a recuperar el paso y a recuperar las condiciones de transitabilidad Estamos municipio de Támesis, comunidad y gobernación atendiendo esta situación que es prioritaria y esperamos en menos de una semana poder tener una solución por lo menos que garantice nuevamente la movilidad y la conectividad con el corregimiento de Palermo En este momento se encuentra en elaboración los estudios y diseños no tenemos el presupuesto definitivo sin embargo estamos hablando de una estructura que puede costar entre 2.000 y 2.500 millones de pesos este puente puede alcanzar una longitud aproximada entre 30 y 35 metros de longitud respecto a lo que se tenía en el puente inicial el puente inicial tenía una longitud mucho más corta la idea es que se pueda realizar una ampliación en la longitud del tablero para generar digamos unos apoyos mucho más seguros alejados del paso de la quebrada Hacemos un reiterado llamado a la comunidad de evitar el paso por el puente que está colapsado porque todavía hay alto riesgo de material pesado que puede generar lesiones